Quiero agradecerle a todos los que fueron parte de esta producción, a los que siempre creyeron en mí, mis amigos, mi familia, a todos mis fieles seguidores que están en las altas y en las bajas conmigo, ¡ahí les va! Comeré callado, para no avisarle al que será vencido, un solo disparo, se apagó la luz porque me había encendido, y no saben de dónde, andan preguntando, se pegó el tiro, suerte en su tarea El que ahora sí junto, coleccionaba enemigos Le gané el calor, al que comentó y gritaba sus planes, en su lista yo, me posicionó entre los principales, me hice el cazador, porque si la empresa no es agradable, no van a quitarme lo que con amor me dio mi madre Dijo la violencia, que era permitido actuar en las puestas, supe ser ovejas Cuando se acercaron con las ofensas, los miro a la vuelta, se escuchaba un lobo entre mi cabeza, me quedan las malas, se me acabaron las buenas Otra calavera, la que mi conciencia sigue contando, pues ya la fiera, una lacra menos que seguirá circulando, que llore el que quiera Yo no me he llevado a ni uno por santo, y si un día me llegan, le pido a mi Dios que sea contestando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!